hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este muy bonito y decorativo adorno estas hermosas esferas decorativas te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita manualidad para nuestro trabajito vamos a utilizar esferas esferas de material reciclable como este miren es bastante resistente están hechas de periódico si no saben cómo se hacen al finalizar este tutorial en las miniaturas les dejo el proceso de cómo se hacen más a detalle estas esferitas o en el anterior vídeo en que hemos hecho también lo hemos realizado miren esto vamos a tenerlo como base y lo vamos a pintar con pintura en spray color cromo aquí ya tenemos pintaditas nuestras esferas miren qué bonitas que se ven ahora vamos a utilizar cartulina espejo con la cartulina de espejo vamos a recortar la miren de este tamaño entonces vamos a ir pegando dándole la forma que nosotros querramos en la primera vamos a ir pegando haciendo tres líneas y y y y y y la siguiente vamos a colocar también a la mitad ahora vamos a pegarle de esta greca continua miren en forma de círculo son planetas vamos a pegarle en la parte cita que no le hemos colocado la la cartulina espejo entonces vamos a simplemente a echar silicona y pegar ahora vamos a pegar la otra para la otra vamos a hacer círculos con esta piedrita de esta greca vamos a hacer 7 y colocamos uno al centro bien aquí hemos hecho uno vamos a colocar otro arriba abajo a la derecha y a la izquierda así vamos a hacer varios circulos ahí está ahora vamos a colocar una aquí al centro miren estamos avanzando colocamos aquí una al centro y vamos a colocar de esta cartulina espejo en todas las partes que faltan como dividiendo los círculos que hemos hecho y 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 para hacer la base o el platito donde vamos a colocar nuestras esferas decorativas miren vamos a utilizar frascos que sean pequeñitos bastante pequeños esto es aproximadamente mide dos centímetros de lo que es el todo el ruedo ahora vamos a cortar la base aquí vamos a cortar la base y vamos a hacer aritos vamos a necesitar un bol miren que tenga esta formita solamente vamos a utilizar la base vamos a medir aproximadamente más o menos por aquí la misma cantidad acá aproximadamente 20 centímetros en todo lo que es el radio vamos a ir pegando los aritos que hemos hecho uno con otro dándole la forma como le vuelvo a repetir de aquí y acá de 20 centímetros echamos un poquito de silicona y vamos a ir juntando todos los aritos y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con un pedacito de manguera vamos a hacerle la base. Este mide 34 centímetros. Vamos a cortar otro pedacito de manguerita. Miren esta manguera es bastante finita. Vamos a cortarla de aquí. Con este pedacito vamos a unir así como hemos hecho antes con los paliglobos. Lo corto un pedacito para que se pueda enrollar y quedar más finito y por dentro simplemente lo vamos a unir. Esto lo pegamos como base. Música Y haciendo los aros. Pero en esta oportunidad también lo podemos hacer con plástico. Miren que bonito que está quedando en nuestro plato. Ahora vamos a colocarle en lo que es el borde. Esta perlita continua en número 5. Vamos a echarle silicona nada más y vamos colocando en todo el perímetro. Música Normalidades y dania pues si quieres ver algún otro tutorial fácil, económico, elegante y decorativo como este. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Música Música